Hola chicos, bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No lo olviden, sigan comentando nuestros videos con el hashtag TeamFantasticGamer para que puedan ganar la medalla virtual del club. ¿Verdad, Ana? ¡Sí, Funi! Hoy estoy muy feliz porque vamos a aprender la tabla del 6. Y a mí me encanta esa tabla. ¿Ah, sí? ¿Te la sabes muy bien? Bueno, entonces, ¿qué te parece si tú me ayudas a decirle a todos los chicos y miembros del club cuánto es 6 por 1? ¡Es muy fácil, Funi! 6 por 1 es igual a 6. ¡Vaya, muy bien! Elsa, ¿te toca a ti decirnos? ¡Ay, está bien! ¿Cuánto es 6 por 2? 6 por 2 también es muy fácil, Funi. 6 por 2 es igual a 12. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué te parece si nos contestas cuánto es 6 por 3? 6 por 3 es igual a 18. ¡Muy bien, Elsa! Chicas, ya saben, las dos juntas. Ahora me van a decir cuánto es 6 por 4. ¡6 por 4 son 24! ¡Sí! Me encanta el entusiasmo de Ana, chicos. Ustedes qué dicen. ¿Verdad que sí? Bien, ahora es turno de Olaf. Olaf, te toca a ti decir cuánto es 6 por 5. ¡Ay, yo por qué si ellas también están aquí! Pero ellas ya me demostraron que sí se sabe en la tabla del 6 y tú no has dicho absolutamente nada. ¡Mmm! Está bien. 6 por 5 es igual a... 30. ¡Muy bien! Has estado estudiando, pequeño Olaf. Pues sí, porque este repaso de eso se trata de que yo también aprenda. ¡Muy bien! Ahora, Ana, es tu turno. ¿Qué te parece si me dices cuánto es 6 por 6? ¡Mmm! ¡Mmm! 6 por 6. Si 6 por 5 son 30 y le sumo 6, entonces 6 por 6 es igual a 36. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Este tip estuvo genial, Ana. Eso de decirles a los chicos que pueden ir contando de acuerdo a la tabla que están multiplicando, en este caso 6, es muy buen tip. Bueno, ahora que ya tienes que 6 por 6 es 36, dime cuánto es 6 por 7. ¡Mmm! 6 por 7. Tengo que sumarle 6 al 36. Así es. Entonces 6 por 7 es igual a... 42. ¡Muy bien, chicos! Ustedes también sabían eso. Espero que sí. Recuerden que aquí les damos siempre muchos tips para que se aprendan las tablas de una forma fácil y divertida. Bien, Elsa te toca a ti. Pasa al frente, por favor. No me hagas esas caras, mujer. Tienes que decirme cuánto es 6 por 8. ¡Oh! Es muy fácil, Funi. 6 por 8 es igual a 48. Hasta parece rima. 6 por 8, 48. ¡Mmm! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué te parece si usas tus poderes mágicos y nos dices rápidamente cuánto es 6 por 9? Bueno, 6 por 9 también es muy fácil, Funi. Si tenemos el 48 de la respuesta anterior, solo debemos de sumar 6. Por lo tanto, 6 por 9 es igual a... 54. ¡Muy bien! Pensé que ahora no iba a utilizar su brisa congelada para aparecer el resultado, pero parece que sí, chicos. ¡Vengan! Quiero en frente del pizarrón, quiero a Cristóbal, a Hans, a Sven, a Elsa, a Anna, a Olaf. Bien, chicos. Todos juntos quiero que me digan cuánto es 6 por 10. ¡6 por 10 es igual a 60! ¡Perfecto, chicos! Lo hicieron muy bien. Uno que otro no contestó por allí. Creo que se quedó callado, pero me parece que lo hicieron muy, muy bien. Están avanzando perfecto en este serial de tablas. Llevamos en las 6, chicos. Eso me emociona mucho. ¿Qué tal van ustedes aprendiéndose las tablas? Dejen sus comentarios en la parte de abajo con el hashtag TeamFantasticGamer. ¡No lo olviden! Mientras tanto, yo me voy a quedar aquí con ellos un ratito más repasando la tabla del 6. ¡Y no lo olviden! Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. ¡Adiós! Chicos, ustedes siempre están descoordinados.